Al momento de darle el toque en el momento indicado. Pues vendrá justamente a mover la pelota el equipo del Cancún. Están tanto Alonso como también el toque que ya hace perfecto Tamay. Queda la pelota ahí, el disparo, el balón, todavía el rebote. Y en la línea literalmente está salvándose. Algo argumentan, una posible mano es lo que piden. Chema, al final me parece que la oportunidad la tuvo Cancún y la dejó ir. Reyes mostró buenas cosas en alguna gira contra equipos europeos del equipo de Cuapa. Y de ahí parecía que iba a poderse consolidar con Fernando Ortiz. Al final lo mandaron a Cancún FC. Y vamos a ver si puede tener un poco más de minutos. También lo que señalas de Benja Galindo llama la atención. El asunto de no verlo inicialmente titulares, el propio Íñigo Iriaques. Sí, y otro que llama la atención es el... Uy, cuidado, que Cheikh está haciendo una fiesta. Viene el remate y... ¡Gol! ¡De Cimarrones! Apareció López en una desatención. Un regalo de Cheikh Traoré que regresaba a la pelota y que terminó por equivocar en cuanto a la velocidad y sobredibusión del balón. Y aquí le termina dando una asistencia a Chema. Un auténtico regalo y así Cimarrones ya lo gana. No, terrible, terrible lo que pasa en este equipo, ¿no? Las cosas que hemos visto de esta versión del clausura 2023 de Cancún es terriblemente lamentable. Errores como estos son, pero que contrario a lo que se esperaba, tal parece que el equipo en lugar de ir en ascenso se ha quedado estancado, si no es que va hacia abajo. Sí, la verdad es que le ha costado. Normalmente los proyectos llevan su tiempo y lo más importante es ser tolerantes. Ojalá y suceda con el Cancún. Bien, esta pelota Loroña dentro del área. Perfecto en la cobertura y después el achique de Espinosa para quedarse con la pelota porque ahí la estaba generando Luis Loroña con una buena dinámica. Y es la forma en la que ha sido diseñado este calendario de la Liga Expansión MX para tratar de hacerlo atractivo. No olvidemos que vemos en su gran mayoría partidos a mitad de semana para que, por supuesto, por cuestiones de calendario y de televisión misma, no se interponga con los equipos de Liga MX para darle un mayor foro. Pues mira, aquí venía Cisneros con el centro. Superar el esférico. Peralta con el balón. Le pasa López. Balón para Jesús. Viene con el centro. El amague a Moreira. Toca para atrás. Para Torres. Sigue Edson. Entre dos Torres. La hace chiquita. La esconde. Toca para Peralta. Peralta en el amague. Otra vez se quitó a Traoré con una facilidad. Mete el tiro. Centro. Viene el remate. Y el balón que se va desviado. Honora. Arellano tocando el esférico. Y del otro lado Cisneros. Parecía larga, pero alcanzó a llegar Torres. Ulises con Edson. Y Edson le regresa a Ulises. Y viene Ulises con el centro. Morín. El remate por arriba. Otra buena jugada. Gran combinación. Qué facilidad en el toque tiene. La hemos visto en un crecimiento exponencial. Pero de un nivel segundo o tercero del fútbol de los Estados Unidos. Para mí más que apuesta es volado. Y ahora sí, dándole un poco de congruencia más. Apareciendo por esto. Viene Alonso. Viene el disparo. Y el gol. ¡Gol! ¡Del Cancún FC! Apareció Johan Alonso. El pase al espacio. Lo complicado que fue para García Sancho. Y después el gol que termina a primer poste. Por sorprender a Gavino Espinosa. Un gol que también surge a José Luis. Desde la zona de confortes y marrones. Porque proviene de un despeje. Por parte del guardameta Edson Reséndez. Un servicio al corazón. De instantes en el arranque del segundo lapso. La historia de este partido ya cambió. Ha cambiado. Y ahora vamos a ver. Qué tónica toma para el rival. Mira Cisneros. Qué gran jugada. Viene dentro del área. Viene el centro. El remate. ¡Gol! ¡De Cimarrones! Chema. Pero de aplaudir lo de este hombre. Lo del Dani Cisneros. El surgido de la cantera de los tecos. De la Autónoma de Guadalajara. Mucho antes de esta barrida. La jugada surge de sus pies. Es en una combinación con Manríquez. Manríquez la hace la devolución. En un trazo hacia el frente. Que le queda un poco largo. Parece que ganaba el jugador de Cancún. Viene la barrida por parte del hombre nacido. En Mazatlán, Sinaloa. Que peleó la pelota hasta luego. Un poco dentro del área. Dos esperando y vamos a ver a qué zona va el esférico. Atención con Peralta, que ya entró al área. Es uno más. Viene el centro. El balón que bota en el área chica. Que se escapa. Y que todavía Peralta recupera. Buscando la falta. El contacto. Torres cuidando la pelota. Edson lo jala Pérez. Y sí. Es falta a favor. De Cimarrones. Anduelo que seguiremos viendo. Y que ya hemos visto un poco. Por el lado de la izquierda de Cancún. Derecha del cuadro de Cimarrones. Pues ahí precisamente. Estamos viendo a Edson Torres. Que le va a pegar al esférico. Dos a primer poste. Jugando al trenecito. Aparece tanto Manríquez. Como Alvarado Morín. Y viene el centro de Torres. Violento. Buscaba el tiro. Centro perfecto. Con el manotazo Edson Reséndez. Porque estaba ya esperando. El centro sorprendió Torres. Por ahí lo hace con Arellano. Y pide Peralta. Y del otro lado Torres. Y vamos a ver. Le terminan por acompletar el pase a Torres. Viene Edson. Dispara. Se la perdió. La tuvo Chema. Y la deja ir. La tuvo Clarice. A Edson Torres. Hablamos. Maravillas de este muchacho. A lo largo de todo el partido. Y mira como viene a desperdiciarla. Gran lectura por parte de Edson. Que va a buscar la pelota. Después del rechace defensivo. Ahí en la media luna. Tiene el toque. Tiene el momento. El tiempo. Pero. La ejecución es terroño. La ejecución es terroñas. Hoy en la media. Linda. La ejecución es el momento. Y la ejecución es terroño. Gracias.